Muchas gracias Santiago por la introducción, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Edgar de los Santos, si me pueden escuchar por favor opriman el botón de la mano. Muchas gracias, en el día de hoy vamos a ver análisis y diseño de fundaciones utilizando el software MidaCivil, como ustedes saben el MidaCivil es un programa específico para puentes y estructuras civiles y hoy nos vamos a enfocar en el tema de cimentaciones de este tipo de estructuras. Vamos a aprender a modelar distintos tipos de fundaciones, aprender a definir las condiciones del suelo, ustedes como ya saben es algo que es bastante importante, aprender a modelar distintos tipos de cimentaciones como también la parte de estribos, zarpas y también a revisar las distintas funciones que tiene el programa para la parte de diseño de estos elementos. Dentro del contenido vamos a ver un poquito acerca de lo que son las fundaciones como tal, vamos a mirar un proyecto de aplicación a una estructura de un puente, vamos a mirar los distintos tipos de condiciones de borde que están disponibles en el MidaCivil y vamos a ver también la parte de aplicación de cargas y diseño. Un overview de lo que serían las cimentaciones como tal, las cimentaciones son un conjunto de elementos estructurales, o una cimentación es un conjunto de elementos estructurales de una edificación o un puente cuya misión básica es transmitir cargas desde las cargas hacia el suelo. Una de las ideas principales de las cimentaciones es distribuir la carga de una forma en el que no se superen las presiones admisibles, de una forma en el que no ocurran desplazamientos grandes o que ocurran desplazamientos admisibles. Otra parte es el tema de las cargas, la parte sísmica también es algo que es bastante importante y que se debe analizar y para eso pues podemos utilizar herramientas como el MidaCivil. Dentro de los métodos de modelación de fundaciones existen dos métodos principales. Uno de estos métodos es la modelación de las fundaciones aisladas de la superestructura. Esta metodología lo que hace es básicamente aislar o tomar solamente la parte de las zapatas o zarpas de, vamos a decir, un puente, aplicarles resortes y aplicarles las cargas resultantes de la superestructura o de las pilas en el caso tal de que tenga pilas el puente. Esas cargas o esas reacciones se pueden tomar desde un modelo estructural y básicamente pueden ser aplicadas a un modelo como el que ustedes ven en pantalla en el cual la cimentación está aislada de la superestructura. El otro método es la modelación con la cimentación integrada a la superestructura. Con esta, a diferencia de la otra, ustedes pueden obtener un comportamiento más real de la estructura y pueden considerar todos los factores incluyendo deformaciones, cargas, ver el comportamiento real de las pilas y ver todo el tema de deformaciones con distintos casos o patrones de carga que ustedes le aplican a la estructura. La parte sísmica, principalmente la parte modal, también es afectada significativamente. Entonces vamos a ver cómo se puede mejorar todo lo que es el tema de la carga sísmica, porque a medida que si aplicamos o no la cimentación dentro de la superestructura podemos estar variando el periodo de la misma. Entonces eso puede, en parte, favorecernos para lo que es todo el análisis sísmico. Antes de pasar al programa, vamos a mirar los tipos de resortes que hay en el Mida Civil. Luego vamos a hacer la modelación de unas zarpas para que ustedes vean cómo es el proceso y puedan aplicarlo a sus proyectos. Dentro de los tipos de resortes que hay en el programa, tenemos toda una pestaña en la plataforma que nos va a ir mostrando cada una de las funciones que tiene el Mida Civil. Dentro de las condiciones de borde, tenemos condiciones de borde nodales y condiciones de borde de elementos. Dentro de las condiciones de borde, manejamos nodales, manejamos los que son los supports, estos son constraints, que básicamente lo que hacen es restringir los grados de libertad de algún nodo. De esa forma podríamos, utilizando esos elementos de borde, podríamos empotrar el puente que vimos anteriormente sin la cimentación. Y es como un tipo de modelación que es muy típica, no necesariamente es la mejor, como les mencionaba, el tema del análisis modal, pero es algo que actualmente es aceptable por las distintas normas. Luego tenemos distintos tipos de elementos, llamados Spring Supports, los cuales pueden ser puntuales, anodos, pueden ser por superficies. En el caso de que ustedes quieran considerar algún aporte de la zarpa, o algún aporte del estribo, no solamente de los pilotes, ustedes pueden aplicar una superficie. También están unos resortes que se llaman General Spring Supports. Manejamos también algunos elementos de borde, que son links elásticos, links generales, que también pueden ser utilizados en esta modelación. Ya más adelante les voy a mostrar. Luego tenemos unas condiciones de borde de elementos, que son específicamente ya para considerar algunos releases en los elementos, no necesariamente para modelar el suelo, pero también están disponibles en el programa. Dentro de los links, nosotros manejamos diferentes tipos de datos. Pueden ser links generales, en el cual ustedes pueden especificar la rigidez en todos los grados de libertad. Ustedes también tienen uno que es de tipo rígido, es una conexión rígida entre dos nodos, hay uno que es de solo tensión, básicamente el link actúa a medida en que está sometido a atracción, hay uno que es de solo compresión, que sería uno de los más utilizados para modelar el suelo, y hay otros que son multilineales, que ustedes pueden utilizar para simular sus curvas PJ. Si ustedes tienen un análisis, un estudio de suelo oseo técnico, en el cual le proporcionan curvas PJ, ustedes pueden implementar esas curvas PJ directamente en el programa. Recientemente nosotros implementamos en esta función, un número ilimitado de puntos, antes eran solamente siete puntos, pero ya ustedes tienen un número ilimitado, entonces ustedes pueden cargar una función de una curva PJ real, dentro de miras civil. Tenemos también distintos tipos de links generales, como les comentaba, estos son básicamente utilizados para simular distintos elementos, muchas veces elementos de control, como aisladores, disipadores, y estos se utilizan a partir de las funciones de general link. Luego de esto, tenemos también lo que serían las zapatas, los Surface Spring Supports, como yo les comentaba, esos Surface Spring Supports, están básicamente para distribuir resortes sobre vigas, dígase alguna viga de cimentación, puede ser también zapatas aisladas, estribos, básicamente lo que hace es proporcionarle el aporte del suelo, sobre la parte de las zapatas que está en contacto con el mismo. Muchos ingenieros deciden o les prefieren asignarle todo el aporte del suelo solamente a los pilotes, por el tema de alguna posible socavación, pero si ustedes también les gustaría considerarlo para la parte de las zapatas, lo pueden hacer. Para eso tenemos las funciones de Surface Spring Supports, el cual ustedes pueden convertir a resortes nodales, estos pueden ser Point Springs, que serían asignados directamente a los nodos, o pueden ser links elásticos, que pues tienen un offset, por decirlo así, o una distancia especificada por ustedes, en el cual se conecta la cimentación con el resorte. O también ustedes tienen la opción de tener un resorte distribuido, en el cual básicamente se va a distribuir a lo largo del área, o alrededor del área, que ustedes tengan su elemento. Ese elemento puede ser un elemento plano, dígase un Plate, o puede ser un elemento longitudinal, como una viga. Esos resortes pueden ser de solo compresión, lo cual básicamente lo que hace es que actúa cuando se están comprimiendo. Es como la tipología principal, porque eso simularía mejor el comportamiento del suelo. Dentro del programa también manejamos lo que son los Integral Bridge Spring Supports. Estos resortes se pueden aplicar de manera automática a los estribos. Estos resortes simulan el comportamiento del suelo. Estos resortes se basan en la geometría del estribo. Como ven aquí, este es el cuadro de diálogo. En el cual considera la altura del estribo, el ancho y las propiedades del suelo. Y con eso ustedes pueden aplicar los resortes para simular. Sobre el estribo, esta misma función tiene para los puentes integrales, la parte de los pilotes, donde ustedes pueden aplicar el tipo de suelo, el diámetro del pilote y estos parámetros que ven en pantalla. Y con eso el programa puede de manera automática calcular los resortes y asignarlos al modelo. El programa con esta función asigna resortes lineales y resortes multilineales y también se asignan en dirección X, Y, Z. Entonces ustedes van a tener parte de la restricción horizontal como también la restricción vertical. Es importante que ustedes sepan que en el manual ustedes pueden encontrar la teoría en la cual se basa esta función. O también si ustedes tienen sus resortes de sus estudios de suelo, ustedes lo pueden aplicar sin ningún problema. Tienen un sinnúmero de opciones en el programa que les permite a ustedes simular el comportamiento del suelo. Ya pasando directamente al programa, vamos a mirar la modelación de una zapata. Vamos a hacer la modelación también o a revisar un modelo. que tiene las cimentaciones integradas. Que es el que ustedes ven en pantalla. Y en este caso lo primero que vamos a hacer es que vamos a aislar una zapata. Les voy a mostrar el proceso de modelación de una zapata como esta. Y vamos a mirar cómo ustedes pueden simular ese comportamiento aislado. Luego lo vamos a mirar integrado con la estructura. Para eso lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir el MidaCivil. Ese es el interfaz gráfico de usuario. Ustedes van a tener acá el menú principal en el cual ustedes pueden asignar diferentes funciones. Desde estructuras, propiedades, materiales que vamos a definir ahora. Para condiciones de borde, como las que les acabo de mostrar. Y los distintos tipos de análisis y resultados. En este caso lo primero que voy a hacer es voy a definir materiales y voy a definir las secciones que voy a utilizar. Luego de eso voy a importar una geometría desde AutoCAD. La geometría es esta. Esta geometría es una zarpa triangular. Esta zarpa está generada con líneas. Y esta geometría la voy a importar al MidaCivil para así poder hacer la modelación de esta zarpa. Ustedes tienen varios métodos de modelación de este tipo de estructuras. Si ustedes tienen los nodos, pueden aplicarlas por coordenadas. Si tienen la ubicación de cada uno de los elementos, también lo pueden hacer. En este caso, por cuestiones de tiempo y es de hecho más rápido generar la geometría porque es un tanto irregular. No es completamente rectangular. Generar la geometría en un CAD y luego importarla. Lo primero que voy a hacer es que voy a definir propiedades. Entonces aquí vamos a definir los materiales. Vamos a adicionar un material de concreto. Esa zarpa va a tener un concreto de 5000 PCI. Cargando desde la base de datos de ASTM. Contamos con ASTM y distintos códigos internacionales. Si ustedes no quieren aplicar el ASTM, pueden utilizar la función de None, que es esta, y ahí automáticamente se les habilitan las ventanas. Y ustedes pueden definir su propio material. En este caso voy a utilizar 5000 PCI. Y voy a definir dos secciones. Voy a definir una sección, la cual le voy a llamar Dummy. Una sección muy pequeña, solamente para delinear esa geometría que voy a importar. Y voy a definir una sección para los pilotes. Entonces, en este caso voy a adicionar una sección Dummy, que va a ser rectangular. Y va a tener dimensiones muy pequeñas. Solamente para delinear la geometría. Y voy a definir el diámetro del pilote. Con su nombre. Y va a ser un pilote de 1.8 metros. Luego de esto, también voy a especificar un espesor para la zarpa. Y este va a ser de 2.8 metros. Ya con eso tenemos aquí, en el worst tree, esas propiedades definidas. Están en azul porque todavía no han sido aplicadas al modelo. Pero a medida que ustedes vayan adicionando cosas al modelo, ustedes lo van a ver enlistados acá. Luego de eso, lo que voy a hacer es que voy a importar un archivo en DXF. Este archivo, voy a Browse para buscar el archivo. Y este va a ser el de zarpa triangular. Como les mostré, básicamente lo que yo hice fue generar un layer. Se llama Midas. Y asignarle ese layer a estas líneas. Cuando yo le asigno ese layer a esas líneas, ya puedo pasar al programa. Y puedo importar esa geometría. Aquí selecciono el layer. Y a ese layer le puedo asignar propiedades. Entonces le puedo asignar la sección Dummy. Y con eso lo puedo importar. Ustedes pueden especificar también en qué punto del modelo lo quieren insertar. Y luego pueden hacer clic en OK. Vamos a tener algo como esto. Es básicamente la geometría. Y a partir de ahí, lo voy a usar como referencia para hacer la modelación de todas las partes de la zarpa. Para modelar el tema de los pilotes, es importante tener un mallado que sea similar a la geometría del pilote. Para eso, lo que voy a hacer es que voy a generar elementos en una curva, utilizando esta función de Create Line Elements on a Curve. Y aquí voy a generar un círculo utilizando tres puntos. ¿Qué pasa? Cuando ustedes, aquí ustedes tienen las funciones de AutoCAD para generar arcos, generar círculos, elipses, curvas parabólicas, muy similares a los que ustedes normalmente utilizan. Aquí vamos a generar un círculo utilizando tres puntos. Este círculo va a tener la sección Domi nuevamente. Y lo vamos a dividir en 28 partes. Entonces vamos a tener un círculo utilizando el centro y dos puntos. Para eso, hacemos clic en este botón en el centro, clic en el primer punto y clic en el segundo punto. Y ya con eso, pues tenemos algo parecido a un círculo. En este caso, vamos a cambiar a 28 segmentos para así tener algo más denso. Aplicamos y si ustedes ven los nodos, pueden simular muy fácilmente un círculo, como el que vemos acá. Luego de eso, hacemos lo mismo con este lado y hacemos lo mismo con este otro lado o este otro pilote. Básicamente lo que estoy haciendo es tratando de modelar los diámetros para así luego conectarlos con un link rígido y hacer una distribución de los esfuerzos para que no lleguen todos a un mismo punto. Luego de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la función de Extrude para generar los pilotes. Entonces ustedes si se van a la vista isométrica, seleccionan los nodos, pueden utilizar la función de Extrude y desde acá pueden generar del nodo elemento lineal, le asignan el material, le asignan la sección y aquí ustedes pueden especificar la dirección y cuántos elementos ustedes quieren en esa dirección. Si yo aplico, ahí se me generarían los pilotes de esta zarpa. Ya con los pilotes generados, yo puedo eliminar estos elementos que utilicé para la geometría presionando la tecla de Delete y ya con eso simplemente puedo utilizar las funciones de automallado para generar toda la malla de la estructura. Entonces voy a la vista frontal, selecciono los elementos que quiero usar para mallar Me aseguro de que todos los elementos estén seleccionados, incluyendo los nodos internos y utilizo la función de AutoMesh La función de AutoMesh en el programa es muy versátil porque pueden generar mallas con geometrías irregulares Aquí tenemos rectángulos, círculos, partes de un triángulo y todo eso lo podemos mallar al mismo tiempo Ustedes tienen una función que es MeshInnerDomain el cual les va a mallar lo de afuera y lo que esté encerrado también Si por ejemplo ustedes no aplican esta función y le indican al programa que quieren hacer una malla vamos a decir de 30 centímetros con ese espesor y ese material ustedes pueden aplicar y se les va a generar una malla como esta en la cual no se consideran los InnerDomain que serían estos elementos o esta parte que están encerradas en el modelo podemos hacer undo nuevamente volver a seleccionar los elementos con esta función y activar el MeshInnerDomain para que así el programa me pueda mallar todo el modelo Es otra diferencia tiene el programa porque con eso ustedes pueden hacer o generar aperturas aquí está la zarpa modelada con todos sus elementos si ustedes ven en este modelo las columnas son columnas rectangulares son unas columnas huecas que tienen un espesor y ese mismo espesor lo traje de ese AutoCAD sería una columna hueca como esta y esa es la columna que tienen estos modelos aquí se los voy a activar para que la vean para que vean como es internamente la columna básicamente algo similar hice para la modelación de esta zarpa si ustedes hacen doble clic en Beam ustedes van a ver todos los elementos que todavía están ahí ahí están los dummies y también los pilotes entonces que vamos a hacer vamos a quitar los pilotes hacemos clic derecho inactive para desactivarlos y vamos a proceder a generar una malla perdón, a generar unos links rígidos si ustedes concentran la metodología aislada es básicamente traer las reacciones de las columnas y ponerlas en el modelo y así ver como se comportan los pilotes y la zarpa si ustedes tienen un puente que tiene una carga en este punto vamos a decir 1500 toneladas lo ideal es que ustedes no concentren 1500 toneladas sobre un nodo sino que puedan distribuir esas 1500 toneladas alrededor del área en la cual realmente se va a distribuir por esa razón es importante que ustedes tengan los bordes de los elementos para que así ustedes puedan distribuir esas cargas en este caso si ustedes por ejemplo aplican una carga puntual la distribución de esfuerzos no va a ser muchas veces no es correcta porque toda la carga se va a concentrar en un nodo entonces es mejor si ustedes hacen una distribución en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a desactivar los pilotes y vamos a proceder a mallar vamos a hacer doble clic en beam para tener el borde de referencia vamos a utilizar la función de rigid link en boundary aquí vamos a especificar un nodo maestro el nodo maestro va a ser el center line de los pilotes que sería este nodo de acá vamos a especificar un rigid body que es un elemento rígido para que sea una distribución rígida desde todos estos nodos hasta este nodo maestro y acá vamos a especificar un polígono como referencia para así ir seleccionando todos los nodos que estén dentro de ese círculo esa área que representan los pilotes hacemos doble clic para cerrar el polígono y procedemos a aplicar aquí ustedes pueden ver un link rígido que es aplicado para distribuir todas las cargas puntuales sobre la zarpa lo mismo vamos a hacer sobre los demás links vamos a tomar el nodo maestro del centro y vamos a proceder a generar o a seleccionar los elementos esto es muy importante porque en estas estructuras las cargas pueden ser muy altas y como les mencionaba la distribución de esfuerzos puede cambiar significativamente si ustedes concentran la carga en un nodo o si ustedes la distribuyen alrededor del área en que se cargaría inicialmente ¿si? acá vamos a seleccionar el nodo maestro y vamos a considerar los elementos de esta columna vamos a distribuirlos acá luego de eso procedemos a aplicar y ahí tenemos la carga distribuida y vamos a mirar el tema de los nodos maestros acá si ustedes ven cuando yo hice la desactivación de los pilotes y lo hice desde arriba el nodo maestro me quedó acá abajo ustedes pueden hacer la modificación de esto de una manera muy fácil tomando el número de los nodos y haciendo la modificación respectiva desde acá si ustedes activan los nodos ustedes fácilmente pueden ver cuáles son los nodos maestros y separarlos desde los nodos esclavos vamos a ver acá a ver activamos todo y vamos a borrar aquí estos links borramos estos links y tomamos vamos a ver acá los nodos maestros si tomamos una planta tenemos que asegurarnos de que los nodos inferiores no estén activados si yo desactivo por ejemplo los pilotes también tengo que desactivar estos nodos que están acá abajo porque si no el programa me va a tomar todos los nodos como he visto ahora mismo desactivamos estos y activamos nuevamente los links rígidos vamos a ver acá con un polígono seleccionamos los nodos y procedemos a aplicar y lo mismo hacemos nuevamente luego de que ustedes seleccionen y apliquen esos links rígidos ustedes tocaría aplicar las cargas de la reacción del puente esas cargas aquí nos aseguramos de que estén aplicados esas cargas ustedes la pueden sacar a partir de una tabla de reacciones que pueden generar en el programa esas tablas de reacciones básicamente lo que ustedes deben hacer es generar esas reacciones en un excel y cambiarles el signo seleccionar acá vamos a cambiar el nuevo maestro vamos a seleccionar nuevamente los elementos y ya con eso podemos aplicar acá algo como esto aquí podemos revisar los links ahí ustedes pueden ver si los links están aplicados de manera correcta no maestro el 15 y a los otros no son los nodos que están asignados como esclavos el no maestro 20 y desde 21 al 24 y todos los demás nodos ya con eso tenemos la zarpa ustedes pueden borrar esos elementos dummy haciendo doble clic en dummy y haciendo presionando la tecla de delete ustedes también pueden generar casos de carga vamos a decir de reacciones de el puente entonces si ustedes quieren generar una lista de reacciones por ejemplo ustedes pueden agregar un caso de carga lc1 tipo user define lc2 lc3 vamos a decir que ustedes van a implementar tres reacciones desde las desde el puente ustedes pueden aplicar esas reacciones como una carga nodal ustedes se van a nodal load ustedes pueden cargar esas cargas nodales o esas fuerzas y la pueden aplicar vamos a decir a este nodo que es el nodo maestro que sería el nodo 30 ustedes pueden hacer esto de manera manual simplemente indicándole al programa cuál es la reacción vamos a decir que tiene mil toneladas cuál es la reacción en cada dirección y el caso de carga que ustedes quieran aplicar con esto ustedes pueden ver gráficamente que se le aplica una reacción al modelo como les mencionaba si ustedes traen las combinaciones de carga desde un excel ustedes pueden copiar y pegar esas combinaciones de carga y simplemente se aseguran de que esas combinaciones de carga o esos casos de carga tengan esa información el nodo que sería el 30 que no variaría y sus respectivas cargas si ustedes luego de esto tocaría aplicar los resortes de suelo estos resortes pueden ser como les mencionaba tipo point spring support pueden ser lineales solo tensión solo compresión o multilineales pueden ser de tipo integral bridge donde ustedes tienen la función de pad spring support que es el que voy a usar en el día de hoy aquí ustedes seleccionan los elementos a los cuales le van asignar el spring support ustedes especifican el tipo de suelo especifican el nivel del suelo el suelo puede estar por este lado vamos a decir que está en cero el diámetro de los pilotes que sería 1.8 metros y aquí ustedes pueden especificar cuál es la la el factor de coeficiente de presión del suelo la unidad el peso unitario del mismo y el coeficiente de balasto si ustedes tienen esa información del estudio geotecnico ustedes pueden insertarlo acá en este caso vamos a aplicar una coeficiente de alasto de 500 toneladas metro cúbico lo aplicamos aquí y el programa con esa función genera resortes lineales que son los que ustedes ven en pantalla los verticales y también genera resortes multilineales que son los resortes horizontales si ustedes quieren revisar las funciones que tienen esos resortes lineales o multilineales ustedes pueden revisarlo acá con ese coeficiente de balasto vamos a aplicarle estos coeficientes de 5000 vamos a ver acá 500 luego de que ustedes apliquen el coeficiente de balasto ustedes pueden revisar esa función y como les mencionaba el programa genera unas curvas py las cuales ustedes pueden ahí mirar cuál es su función y si ustedes quieren modificarlo también lo pueden modificar luego luego de eso ustedes ya tienen los resortes del suelo vamos a revisar si ustedes quieren revisar la carga lineal el resorte lineal que es el vertical aquí ustedes pueden ver cuál es la rigidez de ese resorte vamos a cambiar acá y vamos a especificar un password support luego de eso sería básicamente correr el modelo y ver cómo se estaría deformando la estructura con esa carga que le acabo de aplicar vamos a correr y a partir de esa corrida ustedes pueden ver con esa carga que yo apliqué cómo es la distribución sobre los pilotes aquí ustedes pueden ver la distribución sobre los pilotes si tienen alguna el tema de momentos ustedes pueden ver los momentos también que se generan sobre ese pilote otra forma de hacer esta modelación es ustedes tienen el puente como les mencionaba integrado como el que ustedes ven en pantalla en la cual ustedes aparte de la superestructura le asignan la subestructura al modelo ustedes pueden aquí ver cómo es el comportamiento global con los distintos casos de carga y los distintos parámetros en este caso la modelación sería de la misma manera la parte de la zarpa ustedes van a tener esos links que les mencionaba y van a poder conectar directamente en vez de aplicar una carga nodal ustedes van a poder conectar la zarpa con las columnas como ven en este caso de esta forma ustedes pueden revisar cómo son las fuerzas debido a cualquier caso de carga por ejemplo una carga axial como son las fuerzas debido a esa carga axial si ustedes quieren pueden activar solamente las arpas para que así ustedes puedan ver cómo se están distribuyendo las fuerzas en cada una de las arpas vamos a utilizar la función de activate y ahí ustedes pueden ver gráficamente cómo se está distribuyendo todas las cargas para cada combinación de carga si pueden activar la leyenda y revisar gráficamente cómo es la carga que se está distribuyendo que viene desde las columnas si eso es un tipo de cimentaciones que ustedes pueden usar ustedes también podrían usar la misma metodología para modelar el tema de aletas en puentes integrales el tema de los estribos también que es algo muy importante tenemos pues hay una tendencia en modelar solamente la superestructura cuando tenemos estos puentes y es importante ver cómo el tema de las aletas reacciona a las cargas o las presiones de suelo en este caso por ejemplo como les mencionaba si ustedes tienen la geometría en K la pueden traer muy fácilmente o si ustedes tienen los nodos las coordenadas ustedes pueden generar un modelo como este aquí en este modelo también hemos aplicado presiones de suelo estas presiones hidrostáticas se pueden aplicar utilizando pressure load con esta función ustedes pueden simplemente seleccionar los elementos que quieren cargar vamos a decir vamos a activar estos estas los plate y aquí ustedes pueden seleccionar cuáles son los elementos que ustedes quieren cargar por ejemplo si ustedes seleccionan con polígono por ejemplo como este aquí ustedes pueden activar solamente esta parte y seleccionar la parte inferior de este polígono de este esta aleta y aplicarle la presión de suelo de acuerdo a el peso unitario de el relleno aquí vamos a aplicar por ejemplo menos 5 toneladas metro cuadrado asumiendo obviamente la altura de el estribo y la carga de relleno y ustedes lo pueden aplicar en dirección global que sería la dirección vertical algo como este para las cargas hidrostáticas ustedes pueden utilizar la función de hydrostatic pressure que es esta y aquí especificar cuál es la altura y cuál es el gradiente de intensidad que tiene debido a la presión de suelo con esto ustedes pueden aplicar esa carga en este caso en dirección global y aquí ustedes pueden aplicarla sobre el modelo vamos a ver acá seleccionamos los elementos y aquí le indicamos al programa la altura importante indicarle cuál es la altura y con eso ustedes pueden aplicar una carga de presión como la que ven en pantalla tienen una carga hidrostática tienen una carga de presión y con eso ustedes pueden correr ese modelo aquí ustedes con estas cargas corremos el modelo tenemos los pilotes también estos son unos pilotes de diámetro 1.2 metros respectiva carga es para una aleta ustedes pueden correr acá luego de aplicar los resortes como les mostré anteriormente ustedes pueden correr este modelo y podemos revisar el tema de las funciones de diseño de las cimentaciones el programa como ustedes saben tiene distintas normas de diseño dentro de las normas tenemos el HASHTOLRFD y ustedes pueden utilizar ese HASHTOLRFD para hacer el diseño o para hacer la revisión de esos pilotes aquí ya tenemos el modelo corrido acá la corrida terminó ustedes pueden revisar fuerzas ejemplo del peso propio pueden revisar las fuerzas que se generan debido al momento del suelo los momentos longitudinales en los pilotes pueden sacar una leyenda también con esos momentos longitudinales como ven acá pueden ver cómo son los esfuerzos sobre el estribo pueden ver el comportamiento de los pilotes y con eso ustedes también podrían generar sus memorias de cálculo las cargas axiales y así sucesivamente luego de que ustedes revisen el análisis ustedes pueden hacer como les comentaba el diseño o la revisión si ustedes por ejemplo quieren revisar cómo se comportan esos pilotes con 1% de refuerzo ustedes seleccionan el código htlrfd y ustedes pueden también especificar qué diámetros ustedes quieren utilizar para esos pilotes utilizando esta función de column section data for design aquí ustedes pueden especificar por ejemplo 23 barras número 8 y con eso pues obviamente haciendo el cálculo si quieren revisar con el 1% lo pueden asignar ustedes tienen aquí la opción de seleccionar distintos diámetros distintos distintas posiciones distintos layers para esos pilotes y aquí el tema del refuerzo en espiral en el caso de que sean circulares luego de que ustedes definan esos elementos ustedes tienen la opción de utilizar algo que se llama member assignment el member assignment lo que hace es básicamente que es asigna estos elementos de pilotes aquí como ustedes lo ven seleccionados esos elementos de pilotes lo asigna como un solo elemento o sea esos elementos están espaciados cada metro y para que se diseñe como un elemento completo ustedes deben utilizar la función de member assignment si ustedes ven esta imagen lo que hace es básicamente unir varios elementos sobre uno solo aquí están asignados pueden hacerlo de manera manual seleccionando los elementos luego de eso vamos a correr un chequeo y un diseño para esos pilotes ustedes quieren revisar una estructura pueden utilizar la función de column checking que es esta de acá y aquí ustedes pueden ver el comportamiento de esos pilotes el programa les da el comportamiento máximo y gráficamente ustedes pueden ver el refuerzo pueden ver la capacidad de ese pilote su diagrama de interacción y la capacidad acortante si ustedes quieren separar por pilotes y revisar específicamente algún elemento algún miembro ustedes tienen la opción de conectar con el modelo y ustedes aquí pueden seleccionar cuáles pilotes van a mirar y con eso el programa les muestra gráficamente luego de que ustedes revisen ustedes también pueden generar un reporte detallado utilizando esta función de detail y ahí ustedes pueden ver cada uno de los cálculos que hizo el programa para determinar si cumple o no esa sección con ese refuerzo ahí están todas las ecuaciones que se usaron por AASHTO y ustedes lo pueden revisar si ustedes quieren generar un diagrama de interacción ustedes también pueden generar un diagrama de interacción en tres dimensiones como el que ven acá lo pueden usar en sus memorias también y a partir de ahí ustedes pueden hacer esa modelación y ese diseño el programa también tiene funciones de diseño si ustedes se van a con un design el programa les diseña esos pilotes y aquí ustedes pueden revisar la recomendación del programa el área de refuerzo a utilizar con su respectiva capacidad y su diagrama de interacción este serían las dos metodologías principales de modelación de cimentaciones y como vieron pueden hacer con zapatas aisladas zapatas con pilotes si quieren considerar el tema del suelo algo que me faltó mostrarles es como ustedes pueden considerar parte de los resortes sobre esta aleta por ejemplo si ustedes quieren considerar que toda la parte inferior de esta aleta está pues el suelo está aportando o está soportando parte de la carga ustedes pueden utilizar esta función que les mencioné que es el surface spring support aquí ustedes pueden aplicar un resorte distribuido un resorte nodal un resorte distribuido sobre un elemento plano y aquí indicarle que es de tipo solo compresión aquí ustedes le dicen el coeficiente de balasto de ese del suelo seleccionan los elementos y básicamente lo aplican el programa les va a hacer un diagrama como este debajo del elemento y eso es básicamente como simula el programa que tiene ese resorte y ese resorte va actuar solamente con ese comprimido eso es lo que yo les mencionaba muchos ingenieros solamente utilizan la resistencia de los pilotes ignoran la capacidad que tiene el suelo aparte de los pilotes pero aquí ustedes tienen ambas opciones si lo quieren considerar ya para el tema para cerrar tenemos tenemos esa metodología que les acabo de mostrar ustedes la pueden usar para simular sus cimentaciones y ya para finalizar les quería mostrar las distintas versiones que tiene el programa esta es la versión convencional que es la versión que maneja puentes típicos dentro de las funciones de la versión convencional ustedes pueden aplicar los resortes esta es la versión avanzada que en el cual ustedes pueden hacer todo lo que es análisis no lineal y van a ser puentes típicos puentes en vigas postensadas puentes en vigas metálicas la versión convencional avanzada ya para puentes segmentales atirantados y puentes con distintas etapas constructivas más de 10 en este caso en conclusión vimos las funciones de modelación de cimentaciones vimos elementos en una curva importación de secad generación de resortes generación de geometrías vimos también las funciones amigables de automallado consideramos los nuevos internos eso es algo bastante importante las funciones de diseño y revisión por hasta la RFD y también las funciones para considerar en un puente integrado la parte del diseño análisis sísmico como también la parte de las cargas móviles es importante que ustedes consideren integrar la estructura con la subestructura o con las cimentaciones porque hemos visto que esa integración puede cambiar el periodo hacer estructura más flexible les reduce las cargas del sismo y puede ser bastante beneficioso para el tema de optimización de estructuras entonces los invito a que implementen esas funciones en el programa y que puedan usarlas para así mejorar el tema de análisis y diseño en la empresa muchas gracias a todos por sus atenciones por asistir al seminario si tienen alguna pregunta la pueden hacer en la ventana del chat y ahora pues voy a pasar a proceder a contestar sus consultas si necesitan alguna información nos pueden escribir al correo latinoamérica latinoamerica arroba midas punto com y ahí también podemos contestar sus consultas este video va a estar en nuestra página de youtube próximamente lo estaremos subiendo a la página y para que así puedan usarlo como referencia también muchas gracias nuevamente y ahí ahora voy a contestar sus consultas hay una consulta que desde que versión estabilita al colocar el número ilimitado de puntos para la curva py esa implementación se hizo el año pasado se hizo en el segundo semestre me parece de 2018 hay una consulta que si es posible aplicar distintas propiedades a los resortes que coloque en las pilas es decir las propiedades distintas capas de suelo si eso es otra cosa yo hice una metodología relativamente automática yo consideré las funciones de suelo cuando hice esta aplicación de estos resortes algo importante es que si ustedes quieren variar si ustedes utilizan el integral bridge para los resortes de pilotes y ustedes quieren variar por estrato ustedes simplemente lo que tienen que hacer es seleccionar los estratos ustedes hacen una discretización de los elementos en este caso están discretizados cada metro y a partir de esa discretización ustedes pueden seleccionar los primeros 5 metros y aplicarle este tipo de suelo arcilla le aplican el diámetro del pilote le aplican el coeficiente de balasto y ya con eso pues se le asigna luego los otros 3 metros ustedes pueden seleccionar estos otros 3 metros y le aplican otro tipo de suelo con su respectivo coeficiente de balasto y lo asignan no tiene que ser todo al tiempo puede hacerlo por estrato lo mismo si ustedes quieren considerar el point spring que es este tipo solo compresión ustedes aquí le pueden asignar por seleccionar por nodos importante que consideren la discretización que van a hacer en altura para que así puedan coincidir los estratos hay una consulta que cuando se mayor el dado en el muro las áreas generadas no son regulares se deben alinear los es de los elementos para obtener valores más reales vamos a ver la regularidad vamos a ver creo que es esta acá ustedes cuando ustedes mallan ustedes siempre tienen la opción vamos a quitar este de acá cuando ustedes hacen un mallado ustedes siempre tienen la opción de obviamente va a depender de la densidad que tengan ustedes van a tener siempre la opción de volver a mallar esa distribución de esfuerzos si bien esa geometría no es regular esa distribución de esfuerzos va a depender mucho de la magnitud de carga en una aleta las cargas pues no es que sean muy altas por decirlo así en el caso de que la distribución no es regular y los esfuerzos no estén regulares se puede volver a mallar en casos importantes por ejemplo como en la zapata donde si se pudo observar una distribución de hecho un mallado más denso por lo mismo de el tema de las cargas que llegan hasta ese punto ustedes siempre pueden volver y remallar la estructura idealmente si tienen que tener una distribución regular con unos aspectos similares en ambas direcciones de la malla pero hay veces en el caso donde ustedes tienen estructuras irregulares o simplemente un mallado no muy denso en el cual ustedes van a tener situaciones en donde la malla no va a ser igual ocurre usualmente en en geometrías irregulares pero no significa que los resultados estén leos de la realidad hay una consulta que si habrán capacitaciones hay capacitaciones de hecho mensual tenemos capacitaciones tenemos proyectado hacer distintos webinars de distintos tipos de puentes vamos a hacer puentes peatonales vamos a hacer estructuras irregulares de edificios vamos a hacer puentes con aisladores vamos a lanzar un wizard de subestructuras más o menos en mayo por ahí vamos a hacer un webinar al respecto en el cual ese wizard va a tener se voy a mostrar ese wizard va a tener ese wizard va a tener todo lo que acabamos de mirar que hicimos manualmente lo va a hacer de manera automática va a tener distintos tipos de pilotes en el caso de que sean pilotes el tema de su estructura con las columnas el tema de la ubicación de las columnas la ubicación de los pilotes el tema de los estribos solo lo va a poder manejar el wizard que ya está en versión beta y aproximadamente lo vamos a tener en el programa civil hay una pregunta si en la unión del vástago del muro y la zarpa se debe generar un link rígido el vástago y el muro deben estar conectados cuando se genera el automallado esa conexión es una conexión rígida y esa conexión está distribuida a lo largo del muro y a lo largo de la zarpa en ese caso no debería haber un link rígido con esa conexión entre esos nudos estaría bien porque igual la carga se está distribuyendo a diferencia de las columnas que son una carga puntual que llega relativamente pues bastante alta hablamos en este caso de 1500 o 2000 toneladas que se concentra en un solo punto en este caso en el vástago pues está distribuido todo el estribo del puente entonces no habría ningún problema hay hay una pregunta que la unión columna dado si se realizó directamente al plate estaremos tomando una longitud mayor a la real debido al espesor del dado lo cual afecta directamente el diseño de la columna si si ustedes quieren considerar una reducción o la longitud real de la columna ustedes pueden utilizar los offset que yo les mostré al principio yo les hablé de algo que se llama vimen offset vimen release que son unas condiciones de borde que se le aplican directamente a los elementos si ustedes quieren considerar esa diferencia en altura ustedes pueden utilizar algo que se llama vimen offset y ustedes ahí pueden especificar la distancia que hay desde la zarpa hasta donde inicia o termina la columna si ahí ustedes esa función la pueden encontrar en boundary boundary vimen offset ese vimen offset ustedes lo pueden hacer con respecto al eje z del elemento puede ser el nodo i o el nodo j dependiendo de como sea la generación del elemento y básicamente lo asignan a la parte de la columna que quieran considerar o reducir hay una consulta que si se puede colocar el nivel freático el nivel freático se aplicaría como una carga la verdad es que tendría que calcular cuál es esa carga de nivel freático y aplicarla como una carga hidrostática hay una pregunta que dice resortes en la punta del pilote si ustedes depende de qué tipo de resortes ustedes asignen ustedes tienen varias metodologías para la punta del pilote muchas veces el pilote llega roca ustedes pueden considerar un restricción vertical en el eje z del pilote y asignarla para simular esa roca esa es una metodología si la asignan y ya con eso pueden considerar una restricción vertical si ustedes usan el wizard con esa información si vieron el programa automáticamente asigna resortes verticales incluyendo la punta de la estructura por ejemplo acá con estos hexágonos ustedes pueden revisar exactamente en qué dirección está aplicado el resorte y si quieren ver la tabla aquí ustedes pueden ver cuál es la magnitud por tonelada la rigidez que tiene ese resorte en la punta entonces va a depender de cómo ustedes lo quieran simular el programa lo puede hacer automático ustedes lo pueden aplicar como una rigidez o ustedes pueden también aplicarlo como un constraint o un support restringiendo la dirección vertical hay una consulta que para el ejemplo del dado triangular que el mesh es irregular los ejes locales no estarán todos alineados por lo cual para el diseño del dado la lectura de las fuerzas internas se dificultaría porque por lo general para los dados se definen las mallas de acero en dirección longitudinal y transversal del puente en el midas hay una función donde ustedes pueden alinear los ejes locales de los elementos ustedes utilizan un elemento como referencia y ustedes pueden usar esa función de alineación pueden cambiar el eje local o lo pueden alinear el eje local con respecto a un elemento estándar entonces por ejemplo si yo muestro aquí los ejes locales de esta zarpa yo los puedo alinear en este caso pues todos están en esta dirección los puedo alinear con respecto a algún elemento o también como algún elemento de referencia se selecciona un elemento de referencia seleccionan los elementos de la zarpa y simplemente lo aplican y ya con eso lo pueden alinear esos locales si ustedes quieren revisar los resultados también tenemos una función para alinear los ejes locales en los resultados esos ejes locales son esa función se utiliza bastante lo que es la modelación de tanques en este tipo de modelación de geometrías irregulares entonces también ustedes lo pueden utilizar para alinear los resultados hay una consulta que si se podría exportar ese modelo a gts y diseñar pilotes y zapata sin tener que ingresar valores de resortes si como muchos de ustedes saben nosotros manejamos un programa de geotecnia que es gtsnx programa de 2d y 3d que tiene interacción directa con el midas civil y con el midas yen que es nuestro programa de estructuras como hay una interacción directa ustedes pueden exportar ese modelo con la geometría y las propiedades a gts si tienen las capas de suelo pues el tema de los estratos ya modelados en el gts lo pueden traer y hacer el análisis sin necesidad de ingresar los resortes hay una consulta que si se pueden simular aisladores en la punta como mencionan usualmente los aisladores están sobre las columnas los aisladores funcionan como apoyos en el puente usualmente soportan la superestructura entonces en este caso creo que sería la punta de la columna la parte superior si se pueden modelar de hecho este puente tiene sistemas de aislación sísmica incluida aquí el aislador está simulado a través de unos links si esos links ustedes lo pueden revisar acá y son básicamente unos elementos no sé si se ve bien allí son unos elementos que tienen unas propiedades vamos a ver en el eje lineales y no lineales aquí podemos revisar esos son de péndulo de fricción y aquí ustedes pueden definir la rigidez en cada dirección la rigidez efectiva y también tienen la función de la rigidez del aislador como tal estos parámetros por lo general los proporcionan el fabricante la metodología es o la que he usado es que se los esfuerces hacen un análisis inicial las cargas o reacciones del puente se envían al fabricante y el fabricante con eso pues decide qué aisladores podría utilizar y proporciona ya las propiedades de esos aisladores hay una pregunta que si el programa tiene alguna función de generación de planos y detalles actualmente nosotros tenemos un programa que se llama Midas CIM o CIM que es un programa BIM está en versión beta todavía no hemos lanzado oficialmente pero es un programa que actualmente se está adaptando hay algunas algunas empresas que lo están utilizando como trial para el tema de generación de planos y detalles y todo el tema de BIM control de obra y todo eso se llama Midas CIM y pues hace todo lo que es esa parte de detallamiento actualmente no hay ningún programa que yo conozca que hace que haga detallamiento en puentes por el tema de que pues todos los puentes son distintos las secciones son distintas pero nosotros tenemos ya un programa en versión beta que vamos a lanzar de pronto a finales de este año o principios del próximo año ¿alguna otra pregunta? muchas gracias a todos por su atención cualquier consulta por favor la pueden hacer a través de correo electrónico latinoamerica arroba midasoft punto com y ahí pues estaremos muy pendientes a sus consultas hay una pregunta del tema de los aisladores acá que si se podría mostrar los nodos de los aisladores si el sistema de aislación pues aquí les voy a mostrar cómo funciona los aisladores deben estar conectados a las vigas y también a las columnas entonces ¿qué pasa? aquí llegan varios elementos o links a actuar de manera pues en conjunto ¿sí? aquí si ustedes ven el sistema de aislación esta es una viga y la viga está representada por un elemento lineal entonces el sistema de aislación como tiene una excentricidad con respecto a este punto se genera a través de una conexión rígida hasta la parte inferior de la sección o lo que sería la parte inferior de la sección a partir de eso se genera el aislador con la altura del aislador y luego de eso sería la generación de un link rígido que conecte estos cuatro puntos para que así haya continuidad con la columna este link rígido llega hasta la columna que es este que ustedes ven acá y de esa forma se puede modelar el sistema de aislación y ahí ustedes pueden mirar los nodos es algo pues ahí se ven como muchos links rígidos pero es cuestión de básicamente tener la ubicación de estos cuatro puntos esto es generar estos cuatro puntos hacerle un offset con la altura del aislador y ya tener estos dos links rígidos no es algo que la verdad consuma mucho tiempo ni nada hay una pregunta de cómo considerar una sección agrietada en la conexión columna pilecap si ustedes quieren considerar una sección agrietada ustedes pueden utilizar el section manager que es este y cambiarle el factor o la escala de rigidez a la sección con el section stiffness scale factor ustedes seleccionarían la sección que quieran utilizar o el elemento y de ahí ustedes agrietan a la rigidez que ustedes quieran reducir 30, 40, 50, 60 esta opción de ustedes hay una pregunta que si el programa exporta los bearing reactions si ustedes si quieren revisar las reacciones vamos a decir en estos aisladores ustedes tienen la opción de sacar las reacciones de los links elásticos y de los links generales que serían los aisladores aquí tenemos dos aisladores ustedes activan y seleccionan el caso de carga que ustedes quieran revisar por ejemplo vamos a ver la combinación de carga número vamos a ver servicio aquí ustedes pueden ver la carga axial que se genera en cada uno de los aisladores los aisladores tienen un número como les mostraba y aquí ustedes pueden ver ese número entonces ya pueden referenciar si quieren ver por tablas y ver las dos verticalmente ustedes tienen esta opción acá entonces ya saben el nudo el aislador 3 tiene estas cargas son las cargas que llegan a este punto lo mismo si tienen apoyos si tienen links elásticos no tiene que ser aisladores solamente y esta tabla es exportable a Excel la pueden copiar y pegar a Excel entonces es bastante fácil la revisión de esas cargas listo muchas gracias nuevamente por su atención como les comentaba vamos a subir este video en YouTube espero que hayan disfrutado el webinar y nos vemos en el próximo mes muchas gracias y que estén muy bien buen fin de semana hasta luego